¿Qué tal gente? Hoy volvemos con un clásico vídeo de opinión de los que a vosotros os molan que obviamente como veis en el título vamos a hablar hoy de los fandoms, las comunidades de fans y como veis pues personalmente creo que están sobrevalorados ¿Por qué digo esto? Uff, por un montón de razones Vamos para allá, voy a argumentar absolutamente todo Yo muchas veces a lo largo de la vida del canal he comentado en varias ocasiones supongo que algunos os acordaréis que yo no me considero fan de absolutamente nada y mira que hay cosas que son super importantes en mi vida, que me han marcado muchísimo que siempre estoy al tanto, que seguramente voy a comprar todas las entregas de esa saga como por ejemplo de la saga Zelda que siempre digo que es mi saga favorita de videojuegos y a pesar de tanto cariño y de estar tan al tanto de lo que va ocurriendo y de saber tantas cosas, etc. No me considero fan y muchos se preguntarán por qué pero si cumples con todos los requisitos para ser fan o sé qué por varias razones esto ya lo he explicado varias veces pero en plan la primera razón es que creo que un fan es ¿Cómo decirlo? A lo mejor podría encajar dentro de lo que sería la definición de fan a lo mejor podría encajar perfectamente pero yo entiendo que un fan es alguien en plan super atento que está ahí al pie del cañón desde día uno etcétera ya un friki sería un nivel obsesivo ya un friki sería sería problemático mentalmente incluso ya fanboy es ya que ni siquiera sabes aceptar las críticas de eso pero bueno entre que yo no yo creo que supone un trabajo supone un trabajo detrás el ser fan de algo supone que tú hagas como un esfuerzo y yo no quiero hacer ningún esfuerzo para todo eso es un motivo y otro motivo es porque la mayoría de fans que no todos pero la mayoría de fans de cualquier cosa me dan bastante vergüenza ajena la verdad y ese es uno de los grandes motivos por los que los fandoms pues creo que están sobrevalorados me voy a explicar mucho mejor a los fandoms a las comunidades de fandom a una saga se les suele atribuir que los fans frikis fanboys de esa saga pues que tienen la verdad absoluta sobre los temas de opinión sobre esa saga porque se supone que son los que más informados están etcétera y en muchas ocasiones es la verdad y un fan friki fanboy o lo que sea pues estará más y mejor informado que alguien que no es tan no es tan como decirlo que no sigue tanto tanto una saga pero al mismo tiempo que están muy informados que están al pie del cañón que viven para ellos se desviven por esa saga al mismo tiempo sueltan barbaridades de su propia saga que son dignas de la persona más ignorante que puede existir en este mundo voy a poner ejemplos si nos ponemos a hablar del fandom de Final Fantasy pues a día de hoy yo creo que la mayor parte del fandom te va a decir que Final Fantasy 7 es un videojuego normalucho mediocre e incluso un mal videojuego cuando no es así cuando Final Fantasy 7 es un juegazo de los mejores JRPG de la historia etcétera te puede gustar más te puede gustar menos obviamente hay juegos que hacen cosas mejores ha pasado mucho tiempo etcétera obviamente no es un videojuego perfecto pero yo creo que es un videojuego muy sólido y muy bueno en todo en su historia música a ver el sistema de combates pues es un bate es por turnos antiguo ya sabéis el problema que yo tengo con ese sistema de combate pero hostia la historia es brutalísima es un JRPG super clásico y muy y muy fiel si te gustan los JRPG clásicos te tiene que gustar Final Fantasy 7 que más cosillas si nos vamos a la saga Zelda a día de hoy creo que tenemos a la mayoría de la gente de de los fans de Zelda que infravaloran a Zelda Ocarina of Time infravaloran o su historia o su jugabilidad o lo que sea cuando es uno de los mejores videojuegos de la historia y yo creo y mucha otra gente cree que ha envejecido poco ha envejecido bastante bien Zelda Ocarina of Time es un juegazo como la copa de un pino y sin embargo muchos fans de Zelda van a venir y te van a decir pues es que Ocarina of Time no es para tanto no es un juego sobresaliente etc y eso que son fans imagínate si no fueran fans lo que dirían del juego imagínate es impresionante pues ocurren muchas veces cosas de estas con las comunidades de fans que pues como ellos viven e interpretan la saga pues de vez en cuando será que títulos super importantes para la historia o que títulos que sin importar lo importantes que hayan sido son títulos sólidos si son muy buenos videojuegos en su contexto en el día que salieron e incluso a día de hoy siguen estando bien han envejecido bien y te sueltan que son malos juegos o que son mediocres por según ellos como lo viven desde la perspectiva de estar dentro de una comunidad de gente que se dedica a vivir para esto por así decirlo o muchos también viven en su burbuja de elitismo y no son capaces de admitir que juegos más modernos pueden ser más complejos tener mejor jugabilidad y tener mejores historias que los antiguos yo esto lo veo sobre todo en la comunidad de Persona creo que no se le hace justicia a Persona 5 básicamente te dicen si si el mejor en jugar ya de la saga y todo eso pero en historia deja mucho que desear y yo que se yo como alguien en que huyo de la palabra fan y todo eso y simplemente me dedico a valorar los videojuegos disfrutarlos etc pues Persona 5 me parece que tiene una historia profunda que trata un millón de temas sociales distintos hace una crítica social y política de la puta hostia y lo trata de una forma muy realista y de forma muy útil que puede servir a día de hoy como modo de crítica y que fans de una saga menosprecien una entrega que es brutalísima de su misma saga por el hecho de ser popular pues o de ser la nueva y como es lo nuevo hay que criticarlo pues como podéis entender creo que los fandoms y comunidades de fans muchas veces hacen más mal a las sagas que bien sinceramente y tienen la mente intoxicada por todo este tema de como quiero pertenecer a un grupo para no sentirme solo porque el ser humano funciona así somos animal de manada buscamos pertenecer a grupos etcétera y quiero pertenecer a un grupo para sentirme arropado para socializar necesito socializar etcétera y si quiero pertenecer a este grupo tengo que tragar con ciertas cosas y convertirme en alguien que en principio pues yo no sería pero es lo que hay es una balanza y entonces a lo mejor mucha gente por poner un ejemplo tiene que tragar con persona 5 su historia es mala cuando realmente al principio ellos no creían eso pero se han convertido en pos de bueno acepto esto pero a cambio estoy dentro de un grupo y entonces pues tiene la mente muy intoxicada por por el tema de meterse en grupos sociales y todo eso otra gran cosa que me toca mucho los cojones de las comunidades de fans la palabra de los creadores de la saga que son fans va a puto misa y en muchas ocasiones las declaraciones que hacen en entrevistas o lo que sea los creadores de una saga no coinciden con la realidad y voy a poner aquí de ejemplo persona 5 strikers y persona 5 royal cuando iba a salir persona 5 strikers los creadores de persona 5 hicieron declaraciones de que persona 5 strikers está basado en el persona 5 original pero no en el persona 5 royal luego en la vida real te pasas el persona 5 strikers y en principio no hay ninguna referencia que se podría sacar un par al menos y además tratan más o menos lo mismo persona 5 strikers y persona 5 royal tratan los mismos temas específicos curiosamente y en ningún momento se contradicen los juegos y simplemente por las declaraciones de los creadores de esta saga pues ya todos los fans dicen no es que persona 5 royal no es canon porque está persona 5 y luego su secuela es persona 5 strikers en plan vamos a ver no hay nada en persona 5 strikers que desacredite que persona 5 royal sea canon no hay absolutamente nada tú puedes pasarte persona 5 royal y luego strikers encaja a la perfección que no se hacen referencia a los elementos del royal cierto pero eso no significa que el royal haya dejado de ser canon simplemente porque se hayan basado en el 5 original para hacer secuela de strikers y encima es que hay cosas muy parecidas entre persona 5 royal y strikers el personaje de sofía la historia que tiene detrás con el personaje de Kasumi el tema principal de persona 5 royal y el tema principal de strikers no me refiero a canción sino el mensaje principal que tratan es el mismo no voy a hacer spoilers en este vídeo tengo vídeos hablando de ello sobre los mensajes de persona 5 y entonces los fans le dan demasiada importancia a las declaraciones de los creadores que oye que obviamente son importantes son los creadores de su propio juego pero no siempre coinciden con la realidad y no saben discernir muchas veces de lo real o de lo otro o no saben tener personalidad propia y decir bueno este tío dice esto pero yo veo esta otra cosa por mucho que diga este tío pues yo veo otra cosa nada la palabra de los creadores va a misa son dioses absolutos intocables que siempre tienen la razón solamente porque han creado lo que a ellos les gusta y a veces por mucho que te guste una cosa los creadores dicen cosas que pues no son ciertas e incluso muchas veces y esto en la saga Zelda ha pasado varias veces los creadores de una saga pues crean incongruencias entre unos títulos y otros no no están tan al tanto ni tan al pie del cañón como sus propios fans y se olvidan de detalles importantes de anteriores títulos y por olvidarse de eso hacer una historia más o menos continuista han creado incongruencias en la saga hay cosas que se contradicen pero nada que los creadores tienen vamos la razón absoluta entonces yo veo esto yo veo que los fans no son no son gente de fiar porque por todas estas razones y por muchas más pues en muchas ocasiones se equivocan y tienen dificultades para ser imparciales son demasiado emocionales demasiado parciales con una mente demasiado intoxicada por el grupo en el que se encuentran dentro y eso son no son nada imparciales comparando distintas obras de su saga dependiendo de lo que a ellos les haya gustado dentro de la comunidad de fans o dependiendo de la importancia que tenga un título tratarán ese título y el resto de los títulos de la saga de una forma u otra en vez de ser más imparciales y además tienden a tienden a sobreinterpretar un montón de cosas le buscan tres pies al gato le buscan demasiadas explicaciones absolutamente todo y ya si nos ponemos a hablar de los pesados rollo los fans de From Software con los pesados de que ya no es solo de tienes que respetar la visión del autor porque eso yo estoy de acuerdo con que un autor tiene que hacer su obra y si la obra no es para ti pues perfecto es que defienden y justifican cosas que no tiene por qué ser la visión de autor yo por ejemplo estoy a favor de que en un videojuego de From Software haya un verdadero modo pausa porque puedes querer ir al bater te pueden llamar de amazon te puede surgir una emergencia o lo que sea en un momento y a lo mejor estás contra un jefe vale y te dicen no es que la visión del autor a ver yo hay cosas que yo creo que no son visión del autor son cosas que pues se hicieron de una forma hace tiempo y las han mantenido porque no se les ha ocurrido cambiarlo o les es vaguería pura cambiarlo y son cosas de calidad de vida no es que casualizaría el juego ni nada de eso son cosas de calidad de vida lo mismo pasa con la saga Pokémon que mucha gente te dice no que se otorga experiencia a todos Pokémon en combate aunque no hayan participado está fatal no se que a ver prácticamente todos los JRPG desde hace décadas lo hacen porque Pokémon no tiene que hacerlo son cosas de calidad de vida de respetar el tiempo de los videojugadores etc al igual que el tema de yo que se a lo mejor poder recordar o olvidar movimientos cuando tu quieras y no tener que hacer un montón de cosas para poder hacer eso yo creo que son cosas de calidad de vida y no es tanto casualizar un videojuego y los fans pues tienden a eso tienden al elitismo tienden a dame lo mismo de siempre no te salgas de la zona de confort y todo eso y por todas estas razones y seguramente más que no se me están ocurriendo ahora mismo creo que las comunidades de fans están muy sobrevaloradas la verdad creo que es gente que no es muy imparcial que comete muchos errores que oye que obviamente los fans también con respecto a gente que no es fan por supuesto que tiene cosas buenas en principio tienen más información sobre la saga que manejan y todo eso tienen más experiencia etc pero en muchas ocasiones esa experiencia el tema de dinámicas de grupo y todo eso se vuelve contra contra ellos y crean un relato que yo creo que no es nada realista ni es nada objetivo como decir que final fantasy 7 es un mal videojuego es un videojuego mediocre normalito cuando es una putísima pasada de videojuego eso es amigos por aquí dejo esta reflexión no se vosotros que opinaréis yo creo esto y por esto pues yo quiero huir lo máximo posible de la palabra fan yo no me quiero considerar fan de absolutamente ninguna cosa esta esta gente no me representa la verdad la verdad